yo estoy aquí en esta iglesia mire iglesia cristiana en salvador llamados para servir yo estoy aquí en esta iglesia porque yo estoy pasando por unas situaciones terribles y sigo adorando a dios sin ningún problema por esta razón es que muchas personas se van a perder en este mundo yo estoy en esta iglesia yo vine aquí a que me oraran a esta iglesia para que me oraran para que todo el mundo sepa yo vine para que me oraran me presentaron al pastor me llevo para atrás y en vez de hablarme de la oración tú sabes por esto que todo el mundo se va a perder me acaba de preguntar me llevo para atrás y lo primero que me habló fue de los diezmos de los diezmos yo le estoy diciendo mira yo necesito una oración yo necesito que ustedes me oren yo necesito que me ayude y que me hable de dios me mató todo yo vine a buscar la presencia de dios porque escuché la música y lo primero que me mandó me llevó para la parte de atrás y me habló del diezmo esto es lo más triste que pueda haber en el mundo por eso es que hay personas que se pierden yo vine aquí a buscar la presencia de dios mira esa iglesia que está ahí esta es beyond new jersey en la 22 street no vengan para acá todo el que conozca esta iglesia beyond new jersey de la 22 street yo no iba a decirle esto yo cobro 35 pesos la hora hay que el señor tenga misericordia mira casa amor sábado teléfono para que llamen 201-381-1223 ese es el teléfono yo vine a esta iglesia porque me robaron un carro rentado que yo renté tuve un accidente en un carro y me lo estaban reparando y el carro que me dieron para reparar me lo robaron yo vine a buscar la presencia de dios a esta iglesia aquí para que me oraran yo vine y me llevó el pastor de esta iglesia me llevó en estos momentos estoy aquí para que me oraran porque necesito de cristo y esto hijo del diablo que el señor me me perdone si es mentira me llevó para atrás para pedirme para hablarme de los diezmos yo necesito de dios y tu me vas a hablar de los diezmos para atrás hablándome de dinero este mundo se está acabando yo necesitaba que me oraran y me está hablando de los tiempos atrás hablándome de dinero donde quiera que tú vayas tú necesitas ir a una iglesia de verdad que no Dios va tú sabes mi necesidad señor y por lo que estoy pasando dejo todo en tus manos señor tú no necesitas cuatro padres para que te oren ellos me llevaron atrás y me estaban pidiendo dinero yo les estoy diciendo yo necesito de dios para que me oren y lo primero que me hablan es del dinero del dinero que si los diezmos que si tú bendices que dios te arregla todos tus problemas mira mentira del diablo dios no necesita tu dinero eso es mentira mira para que la vean esto es para que lo vean mira llamados para servir para servirle a quien al dinero lo primero que yo hice fue venir para que me oraran yo métase en a la iglesia yo gracias a dios que me crié en la iglesia evangélica donde sé que dios está de verdad no vayan a esta iglesia esta es la 22 la prosper en bayonne new jersey yo vine aquí mira mira hay música de dios vine aquí me iba a tirar en el altar y me presentaron al pastor y lo primero que me pidió fue dinero que si doy dinero que si diezmo cuando me haga miembro que dios me va a ayudar y me va a arreglar todos mis problemas ahí se oye mira precioso hijo de dios por más que se quieran que están cerca de dios están muy lejos tú no necesitas en una iglesia para ser salvo esto te lo muestra todo yo vine a que me oraran aquí me rompieron todo el corazón yo vine a que me oraran y me pidieron dinero que si yo diezmo que dios me va a arreglar todos mis problemas eso es lo más embustero que hay que si me hago miembro y diezmo que dios me va a ayudar que el señor tenga misericordia de ellos no se dejen engañar a mi no me cogen porque yo me crié en la iglesia evangélica compartan este video toda iglesia que está detrás del dinero dios va a abrir la tierra y se las va a tragar con todos los miembros eso es lo que va a pasar ¡Gracias por ver el video!